Actualmente en la zona sur del país hay 9.000 personas pensionadas, pero esta cifra incrementará en los próximos años llegando a las 14.000 personas, según datos suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social. Para que una mujer se pensione tiene que tener actualmente una edad mínima de 59 años y 11 meses y 450 cotizaciones, es decir, unos 37 años de laborar. En el caso de los hombres, tener 61 años y 11 meses y 462 cuotas pagadas. En algunas ocasiones, tanto el hombre como la mujer cuentan con la edad, no así, con las cuotas que se requieren. Por esa razón tienen que trabajar más años. No, no es preocupante. Sí es dentro del dinamismo que tienen los regímenes de pensiones, porque en Costa Rica son cuatro los regímenes de derecho. Obviamente han venido haciendo ajustes y hablamos de los noventas que hubo una reforma, ahora en el 2000 también hubo otra reforma. O sea, simplemente son ajustes que requieren un sistema tan dinámico como un régimen de pensión. ¿Cuál es el ajuste? Y más que ajuste, es concientizar a la población a que aporte la mayor cantidad de cotizaciones. Muchas personas buscan postergar su jubilación. Eso le permite incrementar su pensión, donde el monto dependerá de lo que gana cada persona. La caja costarricense del seguro social no es un seguro, son dos grandes seguros, salud y pensiones. Lamentablemente, y digo lamentablemente, por falta de información, el seguro de salud tiene beneficios como el seguro familiar. Ese seguro familiar se convierte en un perjuicio para la misma persona cuando está, entre comillas, protegido, por cuanto no está cotizando para un régimen de pensión. Precisamente para quienes siguen cotizando, la caja del seguro le realiza una bonificación. Estamos hablando de que puede subir a 12, 14 mil personas, pero la jubilación es voluntaria. El sistema más bien motiva a esta persona que si a los 59 y 11, esta mujer y tiene 450, ya adquirió el derecho, pero decide continuar cotizando, el sistema le bonifica más bien un tercer concepto que se llama bonificación. ¿Y por qué digo tercer concepto? Porque el monto de nuestra pensión la va a definir, en primer lugar, el salario. A mayor salario, mayor jubilación, mayor pensión. Pero también el otro gran componente es la cantidad de cotizaciones. En la institución hacen un llamado a la población para que se informen con respecto al proceso de pensiones.